Fue el pasado 9 de abril cuando inesperadamente se confirmó la muerte de Julián Figueroa, hijo de la actriz Maribel Guardia y él también fallecido Joan Sebastián. El joven murió mientras dormía en su casa ubicada en la Ciudad de México. Desde entonces Maribel Guardia se ha mostrado fuerte. Sin embargo, en estas fechas en las que se le celebran el Día de Muertos en nuestro país, han sido días complicados para la costarricense. Pese a que todos los intentos de la actriz por salir adelante de este gran dolor que la invade, recientemente recibió comentarios muy dolorosos por parte de su consuegra, la madre de Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa. ¿Qué dijo la mamá de Imelda a Maribel Guardia? Fue a través de las redes sociales que la consuegra de Maribel Guardia no tuvo reparo en lanzar desafortunados e hirientes comentarios a la actriz que participa actualmente en la puesta en escena Lagunilla, mi barrio, el musical. Para no es un secreto que Maribel Guardia, que su nieto José Julián, se ha convertido ahora en su motivo de vida, por lo que desde que falleció su hijo está más cerca de pequeño que nunca y lo hace partícipe de todas sus actividades como fue el caso de maquillaje y sesión de fotos en alusión de Día de Muertos, por lo que en redes sociales se compartió un rilf de lo que sucedió en esa sesión. Sin embargo, llamó mucho la atención unos comentarios que venían de la presunta cuenta de Facebook de la madre de Imelda Tuñón en los que desea que Maribel Guardia se reencuentre con su hijo. Sí, es abuelita, pero que se vaya sola. La comadre a él más allá o a donde le dé su gana a reencontrarse con su hijito, pero José Julián no se lo lleva. Se lee en los comentarios. Sin embargo, este no sería el único comentario de este tipo en donde la consuegra de Maribel Guardia desea que se vaya sola, pero que no toque al pequeño José Julián. Maribel Guardia está obsesionada con su nieto. Además de los comentarios que se mencionaron anteriormente, existen más que también vienen de la supuesta cuenta de la madre de Imelda Tuñón, en las que la señora asegura que Maribel Guardia está obsesionada con José Julián. Como lo mencionamos anteriormente, Maribel Guardia ha dicho en varias ocasiones que desde que murió su único hijo, Julián Figueroa, iba a volcar todo su amor a su nieto. Debido a lo anterior, es que la supuesta cuenta de la consuegra de Maribel Guardia asegura que la actriz y cantante busca en José Julián a su hijo. Pues desde que falleció, Julián Figueroa, la costarricense, está obsesionada con su recuerdo. Está muy obsesionada con Julián. Mi yerno, José Julián, no es Julián. Lo peor es que ella ve a su hijo en mi nieto. En el último comentario de esta cuenta se puede leer que la supuesta consuegra de Maribel Guardia asegura que todo lo escribió. Se lo va a decir en persona la propia actriz, pues según ella no se anda con rodeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!